Bueno, buenos días, realmente sí, verdad, con respecto a la pregunta, es bien importante recalcar que el día en Miami estamos observando lo que es el día mundial de VIH-SIDA. Con respecto, verdad, a lo que es la atención del diagnóstico precoz de los pacientes con VIH, la región sanitaria metropolitana cuenta con 64 unidades de salud, las cuales reportan adicionalmente a la región, junto con el Hospital Escuela, Tórax, San Felipe y Seguro Social. Hasta la semana, hasta la semana, ¿cuál es el propósito? Si todo paciente que se sospeche, verdad, que padece de una enfermedad asociada a lo que es el síndrome del VIH-SIDA, lógicamente se hace una prueba de VIH, o sea, la cual se da una post consejería, si la prueba sale positiva, después se le da una post consejería y se le da una orientación para vincularlo al diagnóstico. Una vez que el paciente sea vinculado y tenga un diagnóstico adecuado, se vincula, tenemos en la región sanitaria ocho clínicas especiales para atención integral de estos pacientes con VIH-SIDA, que son Alonso Suazo, Hospital de Escuela, Director General del Tóraba, Perifesaría de Maculina, el Clas Cruzita, el Manchén, el Carrizal, el Peregar y la Flor de Campo. A cualquiera de estas ocho unidades de salud se puede presentar cualquier paciente que sea diagnosticado por pruebas rápidas de VIH para iniciar su tratamiento adecuado y después dar un seguimiento en una forma integral. Recuerde que esto depende del estado inmunológico de cada paciente. Cuando un paciente se contagia del VIH-SIDA, el 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 VIH-S 2016 a finalizar hubo una captación de 2.210 casos, al 2017 hubo una captación de 220 casos, lo cual hubo un incremento de un 5% con respecto al 2016. Si analizamos el 2018 hasta la semana 46, que es el 2018 que es octubre, tenemos acumulados de casos de 200 casos, o sea que no hemos terminado todavía, ¿verdad? Octubre, perdón, 2018, pero a la semana 46 del año pasado, tenemos un aumento de un 2% en cuanto a la semana epidemiológica. Únicamente sí, ¿verdad? Cada vez, cada vez estamos buscando más, hacemos más conciencia, hacemos pruebas rápidas en los parques, en los paquetes de salud, en las brigadas médicas, orientamos que el servicio es completamente gratuito, solo tienen que venir a una unidad de salud, yo les voy a dar pruebas para seguridad y el que es captado se vincula inmediatamente exactamente adecuadamente a parados inmediatos adecuados. Con respecto a los pacientes que tenemos acumulados, lo que es la región sanitaria metropolitana, que hasta la fecha tenemos acumulados de 2.806 pacientes, de los cuales cada año van aumentando, pero todos los pacientes que están vinculados actualmente tienen un tratamiento completo y adecuado aquí en la región. Podemos decir que la región sanitaria metropolitana sí cuenta con la cantidad y el medicamento adecuado para este tipo de pacientes. Eso es bien difícil, ¿verdad? Lógicamente uno lo contrata para eso, para una atención de calidad y calidez. En esta clínica se llama SAI, Servicios de Atención Integral para Estos Pacientes, donde hay una atención con un psicólogo, una atención con un médico, una atención con un trabajo social y lógicamente una farmacéutica adecuadamente. Lógicamente son 8 clínicas especiales, el año pasado tenemos 7, hoy abrimos una más para aumentar lo que es la captación de pacientes. En ninguna unidad de salud, en la región sanitaria, les han tratado mal. Muchas veces el paciente hay que educarlos, quieren llegar de un solo y que inmediatamente le den la cita y les esperan a los que ya vinieron. Esta es cuestión de actitud y de criterio.